Cambiando de información, en San Pedro Sula, dos personas fueron asesinadas por desconocidos en la colonia Reparto Los Ángeles, Sector River Hernández. Dos personas fueron asesinadas por desconocidos en la colonia Reparto Los Ángeles, Sector River Hernández. Elémetros de la policía local asistieron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las indagaciones que le permitan dar con el motivo del doble asesinato de dos jóvenes que tienen tatuajes en sus cuerpos. En este lugar, preliminarmente, ellos fueron ejecutados en el lugar donde están. ¿En horas de la madrugada entonces? En horas de la madrugada, a las 3 de la mañana. ¿Es bastante conflictiva por el hecho de que existen dos bandas rivales? La verdad que últimamente estos son hechos aislados, porque acá la presencia policial ha sido permanente, los índices de violencia y muerte han bajado, nos lo reflejan las estadísticas, pero sin embargo se dan siempre los delictivos que automáticamente caen en proceso de investigación y no se descarta que en las próximas horas demos una respuesta. Las víctimas respondían a los nombres de Juan Antonio Mendoza, Luna, de 31 años de edad, y Franklin Yair Ordóñez Molina, quien permaneció en prisión por un tiempo acusado por el delito de almacenamiento de droga.